Esto es lo que nosotros siempre pregonamos que tenemos que generar en cierta medida mano de obra, fuente laboral y bueno, a través de la Escuela de Arte y Oficio está demostrando con este muestreo que se hizo esta noche todo lo que aprendieron durante el año, que fue un año difícil porque encima fue en pandemia, pero aún así muchas de las clases la dieron en forma virtual y todo ese tipo de cosas y hoy orgulloso de estar mostrando lo que aprendieron. Y mira, inclusive voy a mostrar acá la cámara, ya me dieron una tarjetita, mira, de que ya están vendiendo la casa y ese es el sueño que nosotros teníamos, que se hace realidad porque van aprendiendo también ellos un oficio para llevar o ayudar a la familia, ¿no es cierto? Que es lo que se pretende. Ojalá venga mucha gente a ver las muestras para que sepan cómo aprendieron. Acá estoy viendo carpintería de aluminio, panificado, pequeñas cajitas, alajeras y eso que hacen con MDF, muebles de MDF también. La verdad que estoy orgullosísimo del trabajo de la gente, ¿no es cierto? Porque esto encima tenés que recordar que se hicieron en los barrios, en las casas de los vecinos, que prestaban su lugar para que su vecino aprendiera arte y oficio, ¿no es cierto? Y hoy ya están vendiendo, tienen sus precios y todo, acá cada una de las cosas es esta. Venimos a ver el muestreo, así que bueno, es una alegría enorme. Muchos nos están contando que ya están vendiendo, así que bueno, y los invito a que participen de las ferias. Felices por esta noche. Creo que vamos a hacer una excelente elección, que vamos a superar en mucho lo que logramos en las PASO y seguramente estaremos haciendo ingresar los diputados nacionales, los diputados provinciales y los concejales de la Boleta Azul. En el caso nuestro nos interesa, por supuesto, que entre José Delgui, Paula Cataño, Fabián Cáceres, ¿no es cierto? Que son los tres primeros en la lista y creo que han demostrado que trabajaron muchísimo en la gestión, porque muchos de los logros que tiene la gestión municipal pasaron por las manos de ellos. Este paseo ferroviario en el cual estuvo José Delgui, con la cultura, el deporte, el turismo. Esta exposición de Acción Social hoy es trabajo de la parte en la cual Paula tuvo participación. O sea, estamos demostrando con hecho que las personas que pusimos como candidato son personas competentes, que conocen la municipalidad, conocen a los vecinos y lo van a saber representar. Igual, ni hablar de Fabián Cáceres, ¿no? Yo lo llamo el concejal presente, porque siempre estuvo presente en los barrios. Cuando nosotros decimos queremos funcionarios de territorio, no de escritorio, Cáceres es un ejemplo. Viene mucha gente porque acompaña, se sienten identificados con este proyecto que tenemos de ciudad, que está dentro del modelo de provincia, ¿no es cierto? Uno se siente acompañado, ver la felicidad de esta gente, a mí la verdad que me llena el alma, ¿no? Canal 23 Formosa es un producto de MI Multimedia.